DJ Kaka Llegó la hora Al que expandirse A marcar toda la operación Un blanco de uva nomás pa' que pegue Muñeco una chula dice que me quiere Deja que me saque, me suba Suba, así me confine Con veces la llevo a la luna Me crea astro, de astronauta Le doy gay, le doy querido Tranquilo, sin pilos, sin pausa Saben que, saben que somos Tenemos las, tenemos las alzas Más roca, más rocabrón Brillo que les veo, que les falta Suena mi trampa y el dinero salta Tenemos dinero, el carajo La fama se esfama, se escucha el fuego No se apaga, la flama es flama Escucho voces, el dinero me llama Ya se ama, ya sabe mi nombre Conoce mi placa Va de carteles, esto aquí no para Para, se sabe que soy de la magia Se pone traje y corbata Y como quiera yo no sea Yo los hago de aux Sueno chingón No me barbe Sueno mamalón No me cop, no me copé Flow dormi, yo dormi on Aquí a nivel, aquí a niveles Lo que era música y mujer Sueno chingón No me barbe Sueno mamalón No me cop, no me copé Flow dormi, yo dormi on Aquí a nivel, aquí a niveles Lo que era música y mujer No sé ni cómo pasó Creo que perdí el control Peleando más que en el sol Haciendo punto puro gol Entra en este juego sin nada Nada, cualquier cosa que hagas Gan, hagas ganancia En esto casi, esto casi Tengo el alma Venemos haciendo, haciendo relevancia Desde que empecé siento Que siento que me aman Y los hilos, los hilos Como me la man, me la mamá Música, música, trampa La mera, mera, mata Sueno chingón No me barbe Sueno mamalón No me copé Flow dormi, yo dormi on Aquí a nivel, aquí a niveles Lo que era música y mujeres Sueno chingón No me barbe Sueno mamalón No me copé Flow dormi, yo dormi on Hay niveles Lo que era música y mujeres Música, música y mujeres Música, música y mujeres DJ Campo Música, música y mujeres Música, música y mujeres Música, música y mujeres Música, música y mujeres